Continuamos en esta localidad. El próximo puente, la visita al Dolmen de Alberite, en el término municipal de Villa Martín, se convierte en obligada. Este dolmen es un monumento funerario de los más antiguos de la península ibérica, con unos 6.000 años de antigüedad, y que la colaboración público-privada va a conseguir su puesta en valor definitiva. Los días de visita serán los cuatro días del próximo puente de la Inmaculade y de la Constitución, desde el sábado 5 de diciembre al martes 8, y éstas estarán guiadas por personas perfectamente conocedoras del monumento y sus descubrimientos a partir de él. Un promotor villamartínense, Miguel Bernal Gil, ha invertido para que así se haga realidad, aunque justo es decir también que los vándalos han llevado al traste muchas veces el objetivo. Pero esta vez, una vez más, el monumento megalítico funerario más antiguo de la península ibérica abre sus puertas al público los días del puente. Puente que se prevé de lleno absoluto en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, y que también Villamartín será motivo de visita en esta ocasión, para contemplar, admirar y aprender de la historia en este monumento que se descubriera ya por 1993 por un agricultor y que los profesores Francisco Giles y José Ramos dirigieron las excavaciones.